Natalia, elegí un chico ¿Eh? ¿Somos lindas? ¿Somos lindas? Sí, sí, ¿sabes? No sé qué estamos haciendo en este lugar Porque somos demasiado bellas ¿Qué? ¿Para retener a este mundo? Qué bellas somos, Luís Somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran, caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Tú sí que eres bella, Luís Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan, pues soy espectacular De mí no pueden escapar Bueno, no importa, no la miren Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora, ¿quién, quién ganará? Somos bellas Sí, sí, somos bellas Resistiré al favor loco, con libertad, libertad, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Resistiré al favor loco, con libertad, libertad, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Los hipnotizo con mi pelo largo, con mi perfume los hechizos sin hablar, de mi no pueden escapar. Yo de verdad que no sé con cuál quedarme, esta tarea no es rutina, nosotras somos genuinas, ahora quien quien ganará. Resistiré al favor loco, con libertad, libertad, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Resistiré al favor loco, con libertad, peligrosamente, libertad, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Yo soy única en lo que haces con mi música, divas en acción, somos pura diversión, oh, 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 oh. Y somos pura diversión, oh, 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 oh. Resistiré al favor loco, con libertad, peligrosamente bellas, 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 somos bellas. Resistiré al favor loco, con libertad, peligrosamente, libertad, peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. No te vas a ningún lado.